Viste que los veranos en Instagram duran 365 días. Digo, ¿pero esta gente cuánto dura el verano? En malla todo el tiempo, el tatuaje. Me mató el perrito chiquito. ¿Siempre un perrito chiquito? Siempre, blanco. Sí. Perrito chiquito blanco. Porque el tema es... Mirá, esto me lo enseñaron en periodismo. Estudié periodismo muy poco, pero lo que más me quedó cuando estudié filosofía es... Antes era el ser, después fue el tener y ahora es el parecer. Es la era del parecer. Parezco que como sano. Instagram justo me agarran comiendo una ensalada. Mucho filtro. Mucho filtro. Nunca un chorri. Después en un mundo peleamos por la naturalidad, pero sin embargo todos usamos filtros para no ser grandes o para no tener su peso. O sea, es muy perverso todo. Todos mostramos que amamos a nuestros hijos. Hijo mío, hoy cumplís dos años. Quiero decir que te amo. ¡Decíselo a él! Claro. Lo tenés al lado. O sea que a mí también me molesta mucho incluso las parejas que se dicen cosas en las redes. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A la pareja o para que la gente lo vea? Para que la gente lo vea. Escucha, tío Pipo, partiste es un día de otoño. Quiero decirte, ya murió. Rezale a Dios que interceda para hablar con el tío Pipo. Tío Pipo. Dale, hijo, sos un chamba. Bueno, hay una frase mexicana que dice, dime de qué presumes y te diré de qué escaseas. Sí. Entonces creo que en esa etapa de parecer, de la presunción, no hay mucho para... Escucha, el otro día fue el día de los enamorados. Sí. Y yo veo que es el día donde los malos amantes y malos amores lavan sus culpas. Sí. Yo cuando veía varias fotos de gente que los conozco, poner muchos mensajes de la mujer, digo, acá... Acá pasó algo. Acá estás con la conciencia no muy tranquila. Sí, te dicen que las florerías no viven del amor, viven de la culpa. Sí, exactamente. Y fotos con la mujer. Muchas. Y también, no es cuestión de género, es todo, todo, el amor en líneas generales. Digo, siempre digo que el Instagram es un mundo fitness. Sí, tal cual. Donde todo está bien, ¿no? Todo está bien. Y viste que es muy común ahora los consejos, viste que hay personas que dan consejos por Instagram. Sí, sí, sí. Viste que hay mucho... Aparte de esos consejos, cuídate, sé vos mismo, respirá. Pelotudo, pero ya sé. Hay gente que estudia. Pero por ahí alguien se le... Pero por ahí alguien se le olvida respirar. Vos tenés que entender qué tal. Insisto, de todo tipo de sexo no estoy... No lo entiendo, tío. Por favor, a ver, a ver. O sea, tenés que valorar lo que tenés. O sea, y te lo dicen desde un balcón, en Islas Margaritas, en la casa del papá. Sí. O sea... Cuídate. O no es... Pobre no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Arriba un Roll Royce. Sí. Un chabón todo musculoso. Bueno, el mensaje es el de Facundo Cabral, pero arriba un Roll Royce. Claro. Está bueno. Está bueno. Pero Ronaldo, me acuerdo. Ronaldo, algunos personajes en la pandemia eran maravillosos, como Maluma, Ronaldo. Sí. ¿Cómo se llama? Neymar. Ronaldo te decía, hola, soy Cristiano Ronaldo. Quédate en casa. Es muy difícil todo lo que está pasando. Y atrás habían delfines, un gimnasio, la novia que está buenísima. Así yo me quedo en tu casa. Yo me quedo en casa. Quédate en la casa y en el conurbano, en Remedio de Escalade, en un buen ambiente, con vista al interior. Con la Jermu cocinando los radios. Maluma decía, Maluma decía, no, Maluma era en la casa. Hola, parcero. ¿Cómo estás? Sabes que te tienes que quedar en tu casa. Con una jirafa. Ah, se ríen, entienden. Al otro día. The After Effects. Maluma. I hate Maluma. Eh, hola, parcero. Tú eres mi mamá y yo soy tu papi. Quédate en calle. Está muy difícil. Abrazado a una nutria. ¿Qué hace a la cuarentena en un zoológico? Después, Ricky Martin. Que lo adoro, eh. Ricky Martin lo adoro. Da un servicio. Aparte. La pérdida de costado siempre el tipo, ¿viste? Sí, siempre de costado. ¿Viste qué? Ricky Martin. Ricky Martin es... Tengo mías de vuelo para ir a Plutón. ¿No? Y te decía... Hola, ¿cómo estás? Soy Ricky Martin. Quiero decirte que está muy difícil la cosa. Quédate en casa. El pelo rojo. No, está bien. Hasta ahí. A los dos días. Hola, soy Ricky Martin. ¿Cómo estás? Estate solo en tu casa. Es importante que te quedes. Que banque la soledad. El pelo rubio. Capaz que está... A los cuatro días. Hola, soy Ricky Martin con rastas. Quiero decirte que te tienes que... ¿Qué haces a la cuarentena con el peluquero? Pero hasta una mentira. El tipo salía. Claro, sí, sí, sí. ¿Verdad? O el otro, Piqué, que decía, quedate en casa. Se veían Shakira, los nenes rubios. Y bueno, yo me quedo con Shakira. Veinte pandemias, Piqué. Y erololerole. Qué dura la pandemia. O sea, el mundo está raro. Está complejo. Sí, el mundo está raro. Me encantó. El Instagram es maravilloso. El Instagram podemos hablar toda la vida. Además, digo, muy poco se parece la realidad a lo que se ve. Pero en todo, no solo los famosos. Muy poco. Los políticos tampoco. Muy poco es lo que postean la realidad. Es que vos sabes que ya no hay un tema en el mundo que la verdad es obsoleta. No interesa la verdad. Lo que a mí me sorprende mucho es, se lo decía a grandes artistas que por ahí tuvieron mucha atracción a sangre. Como vos, que tuviste que remar mucho. Que hoy en día la inmediatez hace que cualquiera sea muy famoso, muy popular. Que tenga millones de seguidores. Igual si quiso. No se sabe. Pero qué background tiene. No se sabe. Tiene millones de seguidores. Este tipo lo sigue millones. Igual vos podés ser famoso por, viste, que mostrás un perro que fuma marihuana y te haces viral. A eso me refiero. O te haces viral por mostrar abdominales o te haces viral. Hay muchas personas en el mundo o en mi país, en Argentina, que se hacen, digo, y no está mal. Las noticias son. Las noticias alrededor de muchas personas son. Se cambió el color de pelo. Miren el nuevo look. Color, viste. O el tatuaje incendió las redes con su cuerpo escultural. O se separó. O tuvo un hijo. O el hijo aprendió a decir papá. O el hijo explota las redes en TikTok. O, pero no hay noticias artísticas. No, casi, porque no vende. No, pero te quiero decir eso. ¿Me entendés? Entonces digo, una cosa es ser famoso, una cosa es trabajar de actor, una cosa es ser actor y una cosa es ser artista. El artista transforma y van quedando pocos. Yo no sé si estoy en ese rango, pero quedan muy pocos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!